Muy difícil, no se ha quitado de ahí. Ya les dijo otra vez, se lo ganó. ¿Nerea ahora está bajo la lupa de la familia Ocaña? Se ha revelado que supuestamente la prometida del actor, Octavio Ocaña, comenzaría a ser investigada por la familia del joven actor quien tristemente partió de este mundo, con tan solo 22 años de edad. Según Dael Quirós de Arguente TV, la joven novia de Octavio próximamente será visitada, no exactamente por el padre del actor Octavio Pérez, tampoco la visitará algún miembro de su familia, sino que nada más y nada menos, la visitarán sus investigadores privados. Parece que según Dael Quirós, Octavio Pérez fue cuestionado por diferentes medios de comunicación. En esa entrevista Octavio Pérez mencionó que próximamente visitará a Nerea junto con sus investigadores. Al parecer lo que más se le cuestiona a la prometida del conocido Benito Rivers, más que nada son cosas del ámbito financiero. Supuestamente le preguntarán a Nerea acerca de una propiedad, una cuenta bancaria y las propiedades que supuestamente Octavio Ocaña realizó a la empresa de esta joven. Al parecer el equipo legal de la familia Ocaña muy pronto tendrá comunicación con esta peculiar joven. Se dice que más que nada ellos quieren pedirle cuentas del dinero de las propiedades y de la empresa en la que ella se encuentra trabajando, en la cual al parecer también tuvo relación Octavio Ocaña. Dael Quirós indicó que de un momento a otro la relación entre Nerea y la familia del actor cambió drásticamente. El padre de Octavio se refirió a Nerea como la expareja de su hijo. Recordemos que en el pasado el señor Octavio Pérez se refería a Nerea como esta muchachita, mi reina o algún otro adjetivo con mucho cariño. Sumado a esto a través de una entrevista hace unos días, Berta Ocaña, hermana del actor, fue muy clara cuando le hicieron preguntas acerca de Nerea. Ella comentó que efectivamente Godínez será investigada por parte de su familia. De igual manera, en una entrevista, esta joven se refirió a Nerea como la señora Nerea Godínez, afirmando que ella ni siquiera era parte de su familia. Obviamente porque no llegó a casarse con su hermano. Simplemente eso se tenía en planes y nada más. Desde que tristemente Octavio partió de este mundo, muchísimos internautas al día de hoy han notado cambios muy grandes en Nerea. En un principio veíamos a Godínez, muy cercana a la familia de Octavio, y ahora parece que ni siquiera se hablan. A través de una entrevista que le hicieron a Octavio Pérez, una revista de circulación nacional afirmó que a pesar de que hemos visto muy fuerte al señor en todos los medios de comunicación, en realidad él se encuentra roto por dentro. En esta entrevista Octavio Pérez mencionó, En esa misma entrevista el señor Octavio Pérez comentó, que tristemente no ha podido ver a su hijo en sus sueños, pero que sí lo ha podido sentir por las noches. Acerca de lo que está viviendo Nerea Godínez, Octavio Pérez comentó que esta joven no debió de cerrar sus cuentas en redes sociales, nada más porque el público le estaba empujando a esto. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.